Hoy es 1 de julio y comienza el tradicional mes de vacaciones para muchos aragoneses. A pesar de que la operación especial de tráfico no comienza hasta el viernes, hoy ya hemos podido ver más movimiento en las carreteras aragonesas, en las estaciones de tren y autobús o en el aeropuerto de Zaragoza. Eso sí, nada tiene que ver con la actividad que se generaba otros años. Ingrid Villacampa. Sí, de hecho, de aquí, de la estación Delicias, hoy han circulado. Hoy circularán 22 trenes a B y 4 de larga distancia. Hace exactamente un año, de aquí partían o llegaban 40 trenes a B y 29 de larga distancia. Transportaban entonces a 4.500 viajeros. Hoy son 3.000 menos. Comienza a haber tráfico, aunque eso sí, tímidamente, por las carreteras aragonesas y es que hasta el viernes no comenzará la operación salida de tráfico. La Dirección General de Tráfico no ha cuantificado el número de desplazamientos que habrá por Aragón, aunque sí apuntan a que se reducirán alrededor de un 20%. Advierten, además, la necesidad de extremar las precauciones al volante para evitar siniestros como los dos que ya ha habido esta mañana en la provincia de Zaragoza y en los que se han registrado tres heridos graves. Es 1 de julio, día en el que muchos comienzan sus vacaciones. Soy de Madrid, pero vengo ahora mismo de San Martín de la Virgen de Moncayo, en Zaragoza, y me voy para Sandinés. Pero el tráfico no difiere del de un miércoles normal. Y la A23 está desierta. Es difícil compararlo con los años anteriores. Realmente tendría que haber caravanas y no las hemos encontrado. Más movimiento de maletas y viajeros en la estación de Licias. 1.500 personas viajarán o llenave desde Zaragoza, un 30% menos que el año pasado. Me voy a una semanica solamente y vuelvo aquí otra vez a Zaragoza, a Sevilla, y luego cogemos un coche para la tarifa. 15 días, soy sanitaria. Y voy a ver a mi familia, que está en Sevilla, no podía verlas antes. Soy maestra aquí en Aragón de Música, he estado en La Fuente, y ahora vuelvo ya a casa. Poco a poco, el aeropuerto recupera parte de su actividad. Este es el segundo avión de pasajeros que despega desde Zaragoza en los últimos tres meses. Su destino, Menorca. Disfrutar de esta nueva normalidad. Nos vamos un par de semanitas de vacaciones. La verdad, me voy a Menorca y no de vacaciones, no voy a vivir allí. Estamos esperando al hijo que viene y hace seis meses que no lo habíamos visto. Hasta el viernes no comenzarán los viajes internacionales desde la capital aragonesa y se recuperará así el ritmo habitual de unos 35 vuelos semanales. Este año las piscinas municipales han tardado en abrir sus puertas al público por la crisis del coronavirus. Desde hoy ya podemos bañarnos en las de Huesca y Teruel y el próximo sábado podremos hacerlo también en las de Zaragoza. Para poder acceder a ellas hay que tomar una serie de medidas, son y abadía, como las distancias de seguridad o los aforos reducidos. Eso es, aquel aforo se ha reducido al 75% y se han establecido dos turnos de entrada, uno de mañanas y otro de tardes. Para acceder a estas instalaciones es necesario desinfectarse con gel hidroalcohólico y no se pueden utilizar ni los vestuarios, ni el guardarropa, ni las duchas. También se eliminan las hamacas y es necesario guardar una distancia mínima de seguridad entre las toallas de al menos dos metros. Además se desinfectarán durante varias veces al día estas instalaciones, especialmente al mediodía con los cambios de turno. Comienza la temporada de piscinas al 75% del aforo en un verano atípico. A la imprescindible crema solar habrá que sumar el gel hidroalcohólico. Para acceder a las piscinas en Huesca durante estos dos meses será necesaria la desinfección de manos y pies. Además habrá dos turnos y se intensificará la limpieza y desinfección de los espacios. Lo más problemático es mantener la distancia, la mascarilla y el comportamiento normal, que yo creo que ya estamos todos acostumbrados en esta situación. Vestuarios, duchas interiores y guardarropa permanecerán cerrados, unas medidas que comprenden los ostenses. Las circunstancias obligan, no hay más. Entonces nos vamos a adaptar a las normas y procuraremos cumplirlas todo lo mejor posible para que podamos seguir viniendo. En Teruel, con una mañana que también ha sido calurosa, los bañistas han tenido que solicitar cita previa para bañarse, pero las ganas de verano seguían intactas. Es una situación especial, pero la piscina es imprescindible. Sí, hemos sido los valientes guardando la seguridad y todo eso, pues sin miedo. Aquí en Teruel, chiringuitos y vestuarios se han abierto con normalidad, a excepción de las duchas, por seguridad. Sobre todo, pues su uso de mascarillas. Los grupos, cuando son más de cinco personas y no son de la misma familia, tienen que mantener la distancia de seguridad. Los zaragozanos tendrán que esperar hasta el próximo sábado 4 de julio para darse ese primer chapuzón en las piscinas municipales. Gracias. 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 Gracias.